Es imposible alegrar la tristeza que ahora siento La muerte de mi mamá me sembró este sufrimiento Era mi mayor tesoro, mi luna, mi sol, mi cielo Para mí fuiste mamá de las hembras la más bella Para todos mis hermanos, dulce, comprensiva y buena Te pedimos mil perdones por todas nuestras ofensas Le supliqué a nuestro Dios volver a ver a mi madre Ya no me lo concedió Solo él sabe bien lo que hace Se la llevó para siempre Cuando yo estaba en la cárcel Te llamas Nelly Dainez, chaparrita, prenda mata Tu cariño era especial para mí Madre adorada Que Dios te tenga en su gloria Madrecita idolatrada Dios ya no te permitió Otra vez Volver a verme Yo sé que cuento contigo Donde quiera Que te encuentres Tus bendiciones mamá Me acompañarán por siempre A nuestro Dios y Señor Te pedimos Te perdone Nadie es perfecto en el mundo Todos tenemos errores Descansa en paz, madre mía Aquí te traigo estas flores Si, 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 si ¡Gracias!